Versos populares, versos de amor y de canalla, maltratador, ¿por qué no te callas? Locura de amor o amor de locura, suicidio y horror, no pasemos ni una. Los que mandan están dormidos, solo piensan en ellos, han robado, han extraído y siguen con el agua al cuello. ¿Por qué tantas penas en el mundo? ¿Por qué hay tan poco amor? Egoísmos, desastres, inframundos. Busquemos el amor, el ardor, el cariño, la pasión y la fe, el credo en los demás y el don aire en la gente. Nos sorprendemos de ver que por muchos sitios y por doquier, el odio y más están ausentes. Historias de versos y cantos, ya disponible en Caligrama.